Esta es nuestra última casa nueva, altillo en el barrio de la Barceloneta, antiguo barrio de pescadores, olor a mar, pescado y sal. Hace tiempo, no sé bien cuánto, nos movemos sin parar, movimientos internos, casi intangibles, movimientos radicales en los que se pone todo el cuerpo. Esta foto, tomada con el celular a las apuradas, es la más potente que saqué en mi vida. Es el momento en que Belén está abortando. Pese a acompañarla, sentí lo solitario de vivir esa experiencia, la misma que veo reflejada en algunas de las mujeres retratadas por Edward Hopper. Belén dice, el cuerpo espera una decisión tomada, pesado, nauseabundo, cansado, desafía las miradas y los porqués. La decisión insiste, certera, sobre lo que nunca debió ser. El cuerpo y la decisión se encuentran, y la vida sigue como si nada, o como si todo. El tiempo se escurre como polvo entre las manos. Por la ventana de casa, vivimos el derrumbe de un antiguo convento. Las historias de ese lugar resuenan en mi cabeza. Mi madre fue un colegio de monjas, y en cierto punto, me alivia la idea de su destrucción. La familia que quedó en Montevideo y me acompaña, mis abuelas, cantando, riendo, celebrando. Estos fragmentos pueden ser de cualquier tiempo. Conservan una estética y una cadencia que me hacen volver a mi infancia. Pienso en ellas, en su amor, en su crianza, también en su muerte, y en la posibilidad real de no estar allí cuando suceda. Sin darnos cuenta, nos acostumbramos a registrar toda nuestra cotidianidad, a estar conectados con toda la gente que queremos y con la que no también. Nuestra última casa, el Montevideo, la apodamos y nos encontramos el capullo. Acá están algunas de las imágenes del final, desarmando todo antes de viajar. Entre las pocas cosas que traje, vino esta cámara. Recuerdo el día en que mi padre la trajo a casa. Nadie sabía usarla. El manual estaba en ruso. Pasaron años hasta que pude hacerla funcionar. Será su lugar de fabricación. Será mi padre y sus años de guerrilla. Pero siempre que la veo, me hacen acordar esta foto. Esta secuencia pretendía ser algo así como un homenaje a Yonas Mecas, un poema visual. No pude conseguir ninguna de las dos, pero igual me gusta. No pude ser algo así como un homenaje a Yonas Mecas. No pude ser algo así como un homenaje a Yonas Mecas. No pude ser algo así como un homenaje a Yonas Mecas. No pude ser algo así como un homenaje a Yonas Mecas. No pude ser algo así como un homenaje a Yonas Mecas. No pude ser algo así como un homenaje a Yonas Mecas. Gracias por ver el video.